Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Let's Play de Shadow of the Damned Aquí seguimos con nuestro cazademonios favorito El único, el extraordinario, por supuesto, García Hotspur Y acompañado de Johnson, nuestro demonio particular Que seguimos intentando encontrar la pista de Paula Como ya dije en el anterior capítulo, nuestra rubísima, bonitísima y super sexy novia Del que no sabemos nada es de Fleming, el señor del inframundo Seguimos intentando rastrearlo, seguimos intentando encontrarlo Lo buscamos, encontramos muchos de sus secuaces, que si las parcas, que si leches Pero a él nada, él desde el primer vídeo no lo vimos más O sea que... vale, zona tranquila Muy tranquila, bueno Dejamos la zona atrás donde nos enfrentamos por tercera vez a la parca Seguimos detrás de esa mujer que canta Tampoco tenemos bien claro quién es No sé, no sé, ahí tenemos demasiadas preguntas, demasiadas Nada, estamos a tope Lo que tenemos es muy poca munición Tenemos el dentista, que por cierto, la última mejora Ahí, Willy, sí señor Venga ahí, zurullada A tope, nene A tope de zurullo Un cerebro Ahí estás Quiere cerebro Quiere cerebro Aquí el gordito este El dentista, que es la última, bueno, la última no Prácticamente, es realmente la penúltima mejora Hombre, un zombi que lee Sí señor, muy bien Un demonio lector What the fuck? ¿Qué haces ahí, loco? Es el rape este, luminiscente Venga Dale pa' allá, hombre Cuidado Cuidado Bien ¿Dónde me llevas? Colgado No, no, no Ah, hostia, pensé que lo había perdido Mal rollo, tío Oye, no, en serio Joder, solo No sé, tío Solo me siento Hostia, se están quedando mucho con nosotros Solo me siento bien cerca del pescado este, tío K-K-K-K-T-K-K T-P-K Hijo de Vale, 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 vale Es cierto, es cierto, es cierto Tenemos el dentista, biches Mirad dónde van Mirad dónde van, eh Tenemos que pasar por aquí encima Y van directamente a él Vaya guay, chaval Atrás Dios Atrás Bien Mola A este no hacemos nada Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé No, 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 no No, 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 no Vale, vale, vale Cuidadito, eh Cuidadito, cuidadito Vamos a hacer una cosa Tú ven Con papi Tú Cómete esa Gracias Bien Atrás Hostia, cómo se nota La mejora, eh En serio Atrás En serio, atrás No Gracias Bien Muy torpe, tío Muy torpe estoy hoy Vale Venga, va, va, va Yeah, bitch Muchacho Te quieres pirar De una vez, tío Que es muy pesado Vamos, hombre Todo, tío Todo, tío Gracias De verdad, gracias Gracias, de verdad Un placer, eh Que te mueras y tal Mola Bien Buen trabajo Buen trabajo Venga Anda Habrá Pescado No se Suben, tío ¿Por qué? Ah Va muy Lento Y tengo Que esperar Vale No veo Nada, tío A ti No En serio Te quieres morir, tío Gracias Más Hay mal rollo En la biblioteca, eh No 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 Pírate, tío Pírate, pírate Pírate Gracias Pírate Bien Vamos Me mola mucho Estos enemigos, eh Junto el tanque Bien Atrás No Podía haber disparado a la bola Pero no lo hice Porque soy un idiota Vale Bien Me mola la escopeta Pero Tarda mucho en recargar Y vosotros diréis A ver Gilipollas Pues a ver Mejorar la El tema de recargar La velocidad de recarga Y yo diré Es cierto Venga Hasta luego, Lucas Tío Madre Uff Una locurón La maldita biblioteca, eh ¿Qué pasa, Willy? El cerebro Bien Espera Que no va a ser tan fácil No lo veo tan fácil, tío ¿Vale? No Mira, este por ejemplo No va Ahora Es chulísimo, eh Muy chulo, tío Cuando hay muchos enemigos Está muy guay Este arma Bueno Bueno, el arma Es la Poyaca Hablando mal ¿Qué pasa? Que es Un poco Ahora ¿Lo tienes ahí? Como mola el tío Venga, venga, venga No tenemos Gemas blancas Escasean Vale Vale Va a salir otro, ¿no? Sí Yo por si acaso Joder Me cae muy guapo Por retrasado Bien Vámonos Vámonos Vale Perfecto No No Brutal Así de simple Brutal Huye, huye, huye No Vale Triturada Hasta un horas de los oscuros Pues estaba convencido de que sí, eh Para disparar de normal ahora ya es un poco más culero Pinche culero, ¿sabes? Porque gastas muchísima munición No, no No tiene punto, eh Mira, por decirlo de alguna manera Entonces va, se nota Pero bueno, va guay, eh Va guay Soy yo que soy muy rancio también Venga, gordito Tranquilo A ver tú, huevón Sí, joder Qué mal hago Lo hago muy mal Bueno No tengo Me falta una gema blanca Bueno, pues entonces vamos a comprar dientes Y vamos a comprar Caja de tequila Venga Ya está Nos vamos Venga, cómetelo Vomita Maldito bicho asqueroso, tío Parece súper desagradable, eh ¿Qué haces ahí, tío? Me voy a cagar en tu padre ya, eh ¡Muérete, tío! Meca, 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 meca Venga Vengo a pisarle la cabeza, tío Venga Oscuridad, eh Puto bicho Asqueroso Logro desbloqueado Cazafantasmas Acto 4-4 Gran bosque del mundo demoníaco No paramos, eh De avanzar Siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Oh, qué chulo Volvemos otra vez a... Sí, tío, qué guay Mola Oh, otro papel ¿No te recuerda de una vieja historia, tío? Sí No leo Las historias Pero mirad adelante Venga en esta historia Y estaremos Dentro de distancia del castillo Vale, genial El... Castillo de la Molestia Nunca lo recuerdo, tío Es que me parece Un nombre horrible Castillo de la Molestia Cualitos bichos, tío Está muy a tope, eh Vale Este cae de aquí Este cae de ahí Vamos, 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 vamos No Hostia, qué mala leche, tío Qué mala baba Qué mala baba, tío Una botella de algo Hostia, estoy... Muy mal Muy malamente Muy malamente Hostia, qué mala baba, tío Tiene este maldito Y ahora no me deja... No me deja subir Ahora Ah, mire, tío Este es súper tocho Vale, vale, guay Mola Hostia, pedazo de disparaco, eh Me da miedo Acabo de perder Oye, una botellita de algo Molaba, eh Es no parar de disparar, tío Hay que ir disparando a saco No se puede parar Mira, 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 mira Mira, mira, mira Bebida, bebida, bebida Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Bien Venga, priva ahí Punto de control Ey, baby Vale 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 Vamos a coger No No Lo perdí, tío Ya no lo hago perfecto Tío Vamos Vamos Esto va a tope, eh Esto va súper a tope Vale Vamos Vamos, vamos Vamos, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Venga Vale Joder Mira, tío Nada, hay que pasar de la peña a esta, eh Aquí empieza a pillar marcha esto ya Esto empieza a pillar marcha aquí ya Y hay que pasar de todo Hay que pasar de todo Hay que pasar de todo Y empezar a dedicarse simplemente en pasar, eh Porque si no, no lo consigues, tío Vamos Vale Vale Bien Uf Claro, es que ya te lo dicen Ya te lo dan ahí Porque saben que la vas a pasar canutísima, ¿sabes? No, 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 no Ay, qué troll Mala leche, eh Mala leche No, tío, no me hagas eso No, 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 no Ay, que se me tiran encima los demonios Abajo, vale, este voy a pasar, vale, vale, le damos ahí, bien, ahora tengo que acercarme un poco aquí, vale, otra, bien, un poco más abajo, vale, vale, bien, vale, no te quedes enganchado por tus muelas, por aquí, vamos, vale, bien, vale, 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 joder, joder, vale, bien, hala, ya pillamos un poco velocidad ahí normal, bien, vale, vale, estamos al lado del castillo ya, eh, bien, muy bien, y bueno, podemos, es que te enganchas en todo, te coges en los árboles esos y te quedas pilladísimo, ¿sabes? Vale, aquí ahora necesitamos a tope de power, eh. Hijos de perra, eh. Uf, hostia, aquí sale de todo, tío. Vamos, baja. Vale, va, va, va. Vamos. Claro que sí, hombre, claro que sí. Estamos a tope con la metralleta. Un corazón. Vale. Es que el avance del scroll, eh, es... No, no, no. Ven pa' acá, majo. Dice ella. Felicidades. Ven pa' lo oscuro, ven. Dice ella. Creo que eran 50, si no recuerdo mal. Gran bosque del mundo demoniaco. Bueno. Estábamos en la 4-4, ¿no? Sí. Y ahora pasamos al 4-5. Pesadillas suburbanas. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, García? Uf. Esta peña viene mogollón de a tope, tío. Mira. Es una pasada, tío, este arma así ahora, tío. Muy bestia. Mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, mucho. Claro, para grandes grupos es una pasada, mira. Es una jodida virguería, tío. Es que encima vas centrando la... la munición. Bien. Y ahorras muchísima. No esperabais eso, eh, biches. No esperabais... No, 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 no. Vamos. Bien, 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 bien. Vale. Pasamos, pasamos. Joder. ¿Muertos o qué? Otra priva Vale Todavía Vamos, bicho asqueroso Vale, bien ¿Qué coño me está disparando, tío? ¿Quién? ¿Quién o qué? Voy a perder absolutamente todas las gemas blancas, ¿eh? Lo veo venir, ya verás No, todas no Vale Hostia, 86, ¿eh? Venga, loco A fregar por ahí Desgraciado Bien Me está molando mucho Cada vez me mola más el Hot Bonner, ¿eh? En serio, tío Va muy pepino este arma Mucho Vamos a esa zona Bien Vale Bien Pinche cabrón Pinche wey Bien Bien Ah, mira Si disparo esas porquerías Parecen coágulos de sangre O algo así, tío Son muy raros Venga Gracias Vale, aquí uno Otro 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 Y ya está Venga, adentro Ya tenemos ahí al bueno de Willy esperándonos, ¿eh? Huele su cagada Mitiquísima Vamos, hombre Moriros Morir, por favor Gracias Ahí va Ahí va, ahí va Bien Brutal Vaya bestialidad, tío Mola ¿Cómo vamos? Bien Vamos bastante bien de munición Sí Que por el saco das Hostia Espera, 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 espera Espera, espera, espera Uff Vale Mira, tío, qué triturada, ¿eh? Vamos Explotad Bien No me vale ya para nada el tequila, tío Pero La N con la A, na Nada 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 en absoluto No me vale nada en absoluto, tío Este Ven aquí, manjete Que te vas a comer tú una pequeña Bien It's good, bitches Muy buena Muy buena Vale Vamos a pillar Salud máxima Venga Ahí, ahí, ahí Ahí molo Ahí molo Ahí lo sentí yo Lo sentí Me moló, me moló Vale Vamos a Ahí arriba Ahí Y es que luego este disparo secundario además no No gasta balas, ¿sabéis? No gasta huesos Mejor dicho Como veis Munición Vamos a dejarlo ahí Hola Hola ¿Vale The other demon Even like Fleming? You sort of learn to fake it He's been top demon longer than any of us can remember A few fanatics even decided to worship him As if that would save them No se ha sentido ninguno Se les va la pinza Me dejas Puto pescado Seriosamente creepy Vibes Estamos prácticamente en Fleming's front yard now ¿Estás seguro que deberíamos presionar? Mexicán, Johnson No un mexicán Bravo G Highly original Mexicán Mexicán Bueno, pues ya que estamos hablando de mexicanos Un saludo a todos Mis suscriptores mexicanos Y obviamente a Todos los que veis los vídeos Extensible a todos, por supuesto Y a los Suscriptores y suscriptoras latinos Que sé que hay muchos que me veis Desde el otro lado del charco O sea que un saludazo para todos Y para todos, obviamente Vale, tumbas que no nos dejan salir Que demonios Hostia, ¿y este? Están armados Tienes que encontrar una manera de flipar las cosas A tu advantage Estaba más claro Eres un pringao Eres un pringao Te llamaban el triste Vale ¿Qué duele, hijo de perra? ¿Duele o qué? Vale Perfecto Vengo ahí, hombre Basurona Estamos a tope Estamos a tope Con García Eso es mío Gracias Tampoco hay mucho elujerio aquí La verdad es que la caseta está guay La caseta La cabaña La cabaña 17 Bien ¿Cómo estamos de munición? Vale Está todo así Fuera Otro cartelcito ¿Verdad? Underworld Ven un poco de peletonia de verdad Te tiran la cara Literalmente Edición número Puto loco, tío Fleming, chaval Magenado de la vida Bueno, pues aquí no hay nada que hacer Aquí no pintamos nada Nada de nada Acabo de ver ahí a la derecha Una caja de munición Vale Genial Dientes ¿Qué quieres tú, gordo? Una fresa Vale Más dientes El de lujo ¿Cómo demonios paso por aquí? Pregunto ¿Cómo paso? No, no Qué va Olvidad No sé cómo pasar Puede que sea por aquí detrás Igual me tiré demasiado el pisto Y no es por ahí Igual es por aquí Ay, sí, amigo Vale Es una pared de estas Vale William Willy Will Como quieras ¿Qué demonios hay aquí arriba? No puedo subir Obviamente Joder Con los cuervos, tío Hombre Vale No, 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 no Necesito Buah, tío Voy a morir, eh Sí, ¿verdad? ¿Dónde coño? Voy a morir, tío ¿Verdad? Sí Sí, voy a morir Sí, 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 sí Lo veo Joder Buah Me voy a gastar aquí absolutamente todo Uf Estoy muertísimo, tío Fuera de aquí, hombre Desgraciado Vale Vale, una está aquí No sé si la veré No Estoy haciendo mal Lo estoy haciendo Fatal ¿En serio, tío? No puedo entrar ahí Buah, tío Va, va, va Estoy Vamos, vamos Déjame, déjame Me dejes, tío Se ha pesado ya No Es que te empiezan a hacer un bucaque aquí Sin control, eh Te empiezan a dar ahí, 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 ahí A machacar, machacar En plan cansinos, cansinos Somos unos cansinos Y entonces, claro, tío Pasa lo que pasa Te mueres Venga, arriba Arriba ese brazo Vamos Ese es el Motivación Hay que motivarse Vale Vamos a coger aquí esto Vale, ahora me saca aquí esto Uno está aquí No, está ahí, creo Vale, uno está aquí Ya lo tenemos Vení a ver el otro El otro está aquí Nos queda un tercero Que está Ah, mira lo que había aquí Hombre, que no estamos a lo que estamos Vale, un poco de vidilla ahí Bien, joder Claro que sí Vale, el tercero Perfecto Perfecto Está cambiando las cosas, eh Están cambiando las tornas, eh Bien, y aquí está El tercero Bien Vale, hay que bajar, eh Quedamos aquí Un poco de saque ¿Y aquí? Dale Vale 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 Aquí no puedo bajar, ¿no? Pues abajo Pinche cabrón, güey La neta, güey Nada, tío No, 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 no Dejadme, dejadme Dejadme Bien, bien, bien Bien, bien Oh, qué bueno Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos La mano, la mano, la mano La mano, la mano Ven aquí, maldita Venga A fregar Vale Tenemos mejora, ¿no? Sí Vamos a meterse la A Hot Wonder Sí, tío Me está empezando a molar muchísimo más al final, eh Me parece muy pepino Mucho Aquí supongo que estará el amigo ¿Verdad? Sí Mira, siempre hace el mismo bug Entras y te saca Entras y te saca Vale, tengo 88 Vamos a pillar esto Y me quedan 13 Entonces vamos a pillar Venga Tranquilo, hombre Tranquilo Ahora el corte de digestión Bien Bueno, pues Vamos a ver Venga A salud Lo veo, eh Sí Esto no es un libro, ¿no? No Pensé que era una historia de esas molonas Pero no No va a ser Vale Bueno Y aquí está El Zulu de William Pero Ahí arriba Hay otro ¿Y aquí dentro? Unas cajas Que bueno Nunca vienen mal Polición Polición para todo Perfecto Vale Vale Y Creo que tenemos que continuar justamente por este camino Pero bueno, gente Eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Un placer enorme Traer otro capítulo Del Splay de Shadow of the Damned Un juego que realmente divierte A mí me está gustando muchísimo Muchísimo Me lo estoy pasando muy bien Y me parece un juego Muy original Un juego que se sale de lo común Un juego que es muy disfrutable Y una pena que Que este juego haya pasado Con Vamos Sin hacer Nada de ruido Porque la verdad La historia merece mucho la pena Sé que no es un juego para todo el mundo Pero que le guste esta historia Rollo humor negro Un poco absurdo La verdad es que es un auténtico juegazo Al menos En mi humilde opinión O sea que lo he dicho Un placer Traeros otro capítulo De las aventuras de García Hospur Nos vemos en el siguiente capítulo Gracias por vuestro tiempo Cuidaos Pa